Yo creo que su obsesión es, como ya hemos vivido en otro momento de la historia, recordemos aquella célebre frase de un dirigente del Partido Popular, están a derrocar al gobierno. Esta es la única y principal misión del Partido Popular. Y además es como muy triste ver a un Partido Popular que es el lazarillo de Vox. Es tremendo. Yo tengo amigas, abogadas, que son votantes del Partido Popular, madres de mi hija del colegio que son votantes del Partido Popular y no entienden cuál es la posición del Partido Popular. Desde luego el rosario de descalificativos, de insultos, lo denigrante, lo poco ético, si me permiten, el escaso nutriente que hay en la oposición, desde la diferencia ideológica, a mí me encanta discutir ideológicamente y creo que la dialéctica es maravillosa para estas cuestiones, pero desde luego yo no sé aún cuál es la posición del Partido Popular, cuáles son sus recetas, qué haría el Partido Popular para salir de esta crisis. Yo lo desconozco. Creo que la centralidad del Partido Popular está en derrotar al gobierno. Esto es durísimo decirlo. Yo creo que llevan intentándolo desde el minuto menos uno. De verdad lo pienso así. Dos, es muy triste y muy duro decir que solo están a esto. La única respuesta que tengo del Partido Popular, que da igual, es que da igual que sea con COVID-19, sin COVID-19, con quien sea, es una y única, que es bajar impuestos. Esta es la única receta. Da igual cuando nos encontremos. Que es un programa ideológico, bueno, que efectivamente, ahora mismo en esta pandemia, no solo en España, en todo el mundo ha quebrado. O sea, el Partido Popular es el único que no ha votado a favor de los ERTE. Pongo este ejemplo porque, ya digo, es como disparatado. Por tanto, me acredita en el sentido de que, efectivamente, está en una operación de jaque mate. En fin, yo le quiero agradecer a Ciudadanos, lo digo expresamente, cuando había que decir, esta medida es muy positiva, el programa Me Cuida es muy positivo, los ERTE son muy positivos, nos van a tener, queremos ayudarles a legislar, lo ha hecho. Yo creo que la COE está trabajando con mucho rigor y con mucha seriedad. Y le quiero agradecer mucho, además, en fin, el diálogo social y también su compromiso. Porque, aparte, tengo dudas, le digo por qué. Me llamó la atención las medidas que recogíamos en el decreto 820, el teletrabajo. Es que el Partido Popular no votó a favor del teletrabajo. A veces digo, ¿cómo es posible esto? Pues las medidas que en materia de trabajo iban en el Real Decreto 820 fueron dialogadas con los sindicatos y con la patronal.